Pero señor, podemos observar en este reporte que estamos haciendo para prensa de unidad de las personas que están haciendo cola, nos están inclusive pidiendo que nos acerquemos a ver la situación ellos están desde hace dos días Que llevan dos días señor, nos están comentando Estamos dos días haciendo la cola ¿Y qué le dicen? que si no se sacan el carnet no pueden comer ¿Qué es lo que le están diciendo señor, si no se sacan el carnet? Bueno, ahorita a mi no me han dicho nada ¿Y sabe para qué es este carnet? Para comprar la cola ¿Es lo que le están diciendo? Ok, bueno, como para no observar les están indicando que están desde dos días esperando Les indicaron que no hay sistema y están exigiendo Ellos indican que, bueno, los amenazas les están indicando que sin el carnet no pueden adquirir alimentos La gente se fue y los dejó a todos esperando acá en este sector de La Pastora